Hola, soy Arturo Villaseñor, soy artista, nací en la Ciudad de México y me gusta la pintura, la fotografía, la literatura, me gusta escribir y también hago un poco de escultura. Tengo en mente la idea de crear una galería viajera, sería la idea de llevar arte a donde vive la gente, a donde conviven todos los días, tal vez la escuela, tal vez la iglesia, tal vez la parada de autobús. Primero que nada necesitamos más artistas, gente que nos ayude con su trabajo plástico, necesitamos gente que nos ayude con sus fondos, gente que tal vez tenga ya el espacio, quizá dueño de lugares donde podamos exhibir, también requerimos voluntarios y también ideas, gente que nos traiga ideas nuevas para lograr esto realidad. Si usted quiere participar, aquí abajo van a aparecer algunas de mis redes sociales, van a ver lo que yo ya hago como artista, por favor contáctenos. Gracias.